Música Estudiantes desde la Universidad Tecnológica del Chocó realizan actividades lúdicas recreativas con los abuelitos del Ancianato Nicolás Medrano de Quipto. Continúan las actividades lúdico-recreativas en el Ancianato Nicolás Medrano de la ciudad de Quipto. Las jornadas de recreación esta vez fueron lideradas por estudiantes de básica de la Universidad Tecnológica del Chocó. El motivo por el cual nosotros estamos acá realizando esta actividad es porque hay muchas personas mayores que necesitan sentir algo diferente, en este caso alegría. Y quien más como nosotros para aprovechar una mañana como hoy, traerle un poco de alegría a estas personas debido a que ellos acá no lo viven teniendo a menudo como nosotros. Después de estar fuera, hoy vivir estos momentos con estos cuantianos, ¿cuáles son tus palabras? Realmente me siento bastante agradecido con Dios precisamente, puedo decirlo de esta forma, por darme la oportunidad de compartir con maravillosas personas que de una u otra forma, pues son la razón de ser de la sociedad debido a que han tenido la oportunidad de ofrecerle a la vida la alegría, que es lo más importante. Y sobre todo, que en estos momentos ellos no están como contribuyendo materialmente a la construcción de algo, pero sí, yo lo diría, a la construcción, sí a la construcción de conciencia para las nuevas generaciones. Debido a que hay muchas personas que no tienen como esa facilidad de hacer lo que nosotros hoy estamos haciendo con ellos. Whitney Palacios, enfermera jefe del Centro Adulto Mayor del barrio Nicolás Medrano, dejó ver la importancia de estas actividades para los ancianos. Es muy impactante porque son actividades lúdicos, recreativas, que permiten brindar espacios de esparcimiento para nuestros abuelos. Pues para nadie es un secreto que muchos de ellos están abandonados por sus familias. Entonces es un momento donde ellos comparten con otras personas, donde ellos se sienten útiles, donde ellos comparten sus emociones, sus alegrías. Y de alguna forma son momentos donde ellos hacen actividades físicas que están, pero tan importantes en el tema de salud, sí, porque ellos necesitan recreación, necesitan tener movimiento, sentirse vivos, sí, sentir que aún son importantes para la sociedad chocuana. Con mucha satisfacción, adultos mayores de la ciudad de Quito recibieron las actividades. Que me siento muy contento y que Dios les pague por esta visita que ustedes nos están haciendo y que todos ustedes rueguen por la buena salud de nosotros y la paz en Colombia. Desde aquí hoy, ¿cómo ve la programación? ¿Ustedes se han vinculado? ¿Les ha gustado? No, por la programación siempre ha sido eventual y ha sido esencial para todos nosotros. Nosotros nos dedicamos de mucho orgullo eso. Yo tengo 66 años, tengo dos años y medio, estoy aquí y hasta el día de hoy estoy bien aquí. Ángela Patricia Córdoba hizo una invitación a la comunidad, especialmente a los familiares de estos ancianos. Bueno, encontramos con muchas personas tristes, pues solos, dicen que se sienten aburridos, abandonados por sus hijos. Pues yo los invito a ellos de que no los dejen acá, que sean más apegados a sus padres porque ya ellos fueron los que nos hicieron a nosotros como personas y somos los que somos por ellos. Y no es motivo de que los dejemos acá solos. José Kleiner Palacios, CNC Noticias. CNC Noticias. Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. La falta de conciencia de algunas personas a la hora de cuidar el medio ambiente y la recolección de basuras tiene preocupado a la gran mayoría de los habitantes en el barrio San Vicente por la cantidad de basura que vienen arrojando en el puerto arenero de esta ciudad. Tenemos un problemita aquí súper, 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 demasiado complicado con esta cuestión de la basura, ¿sí? Porque toda la ciudadanía prácticamente está viniendo a depositar la basura acá al puerto arenero. Los mismos bolqueteros, estamos cansados de decirle, hombre, señores, no tiren los escombros acá, la parte de acá atrás del puerto. Y todos los días viven trayendo escombros cuando no es las horas de la noche. Entonces, estamos súper aburridos con este problemita, esta problemática que tenemos aquí de esta basura. Entonces, le hacemos un llamado a las autoridades competentes que, por favor, ¿sí? En lo que más puedan, los colaboren en esta parte de acá del puerto arenero para que se nos evite esa tiradera de escombros acá en este puerto, ¿sí? Porque este es un puerto por donde transitan demasiadas personas, ¿sí? Hacia Río Quito, hacia muchas otras partes del departamento. Entonces, le hacemos el llamado a las autoridades competentes que, por favor, nos dé una manito acá, ¿sí? Primero que todo, comerciantes de la parte de la 20, de las legumbrerías, mandan a tirar todo lo que es basura acá. Hasta la misma ciudadanía de las casas, la basura, esperan hasta las horas de la noche para venir a depositar la basura al río. No solamente en esta parte, más que todo en la parte del río, porque es donde más tiran en las horas de la noche, ¿sí? Jóvenes, comprometidos con el desarrollo del Chocó, invitan a entidades, instituciones, organizaciones y comunidad en general a una jornada de limpieza. Nosotros, primero, como jóvenes, comprometidos con el desarrollo sostenible del departamento, hemos notado con gran preocupación que la quebrada, la yesca, se ha convertido en el botadero de basura de los quildoseños. El río Atrato, ahorita, en tiempo de verano, ha mostrado todo ese mal que le hemos causado a este ambiente hídrico. Como pueden ver, no sé si puedan hacer un paneo, no solo hay lisiviados en la zona, hay gran cantidad de desechos de todo tipo. Hay materiales que se pueden reciclar de aquí. Entonces, vamos a invitar a todas las organizaciones, en estos momentos contamos con el apoyo directo de la Policía Nacional, a través de su comandante, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, la Policía Ambiental, la Fundación Chocó Tierra Mía, liderada por Edris Gutiérrez Ibargüen, becarios de la organización Martin Luther King, de la Universidad Tecnológica del Chocó, y personas civiles y sociedad en general, como ven aquí al compañero Dante, próximo abogado, egresado de la universidad, y todo el que se quiera sumar, porque este es un compromiso no solo con el río, sino con el futuro de nuestros hijos. Diciéramos un compañero Dante por aquí, usted hoy lo vemos aquí ya viviendo de una manera, mal hallándose frente a esa situación que afronta. ¿Qué decirle a los chocuanos lo que están viviendo hoy aquí en estas orillas del río Atrato? Muy buenos días. Lo primero que tengo que decirle aquí a la comunidad quidoseña es que el ambiente es patrimonio de todos, no solamente de los quidoseños, chocuanos, sino de personas del mundo. Por lo tanto, es deber nuestro propender por su mantenimiento. En realidad, verdad, causa tristeza, causa pesar, ver esta cantidad de residuos sólidos arrojados a la ribera del río Atrato. Precisamente, lo estamos cuestionando en forma permanente que la minería irracional es la que está causando tanto deterioro en los recursos naturales. Pero, en realidad, de verdad, si observamos la magnitud de esta afectación, hombre, queda pequeña la minería frente a una situación de esta. A mí me da ganas de llorar. De verdad que no. Somos quidoseños. Por lo tanto, para el 12 de febrero, estamos invitando a toda la comunidad en general para que se hagan presentes, para que hagamos una jornada de limpieza, no solamente aquí en la ribera del río Atrato, sino en la yesca y en todos los sitios de acumulación de basuras de Quibdó. Quibdó no puede más con las basuras. La jornada contará con la presencia de autoridades de salud para prevenir cualquier enfermedad. Estamos haciendo la invitación con 15 días previos porque nos vamos a reunir con la Secretaría de Salud departamental y municipal para el tema de la dotación de guantes, tapabocas, el comercio en general para la donación de bolsas de basura. Nosotros tenemos un compromiso como líderes cívicos de no recibirle un peso a nadie. Es decir, vamos a hacer una lista de los requerimientos para esta campaña y cada persona, cada organización, cada empresa a bien contribuya con esos elementos. Nosotros no vamos a recibir un peso. La campaña se estará llevando a cabo el próximo 12 de febrero en el barrio San Vicente. CNC Noticias www.estrellatelevisión.com Nuestra página web Véanos en vivo y siga nuestras redes sociales. Pausa y ya regresamos. www.estrellatelevisión.com Nuestra página web Nuestra página web Véanos en vivo